Eh, eh, Crayas Javijeros, Crayas Javijeros Y toda la bandera con mi ampera sonidera La banda que está de moda, doble S La banda de Mamá Suárez Chino, el Rubio y la 13, el Minton Y a Chumbinos de Hugo Cinco, la linda esposa Ani Mira nomás, Sabroso, eh, 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 eh Vamos a bailarla, mira nomás, Sabroso Ya llegamos Ya llegó Sonido, Jalimba, Cachimba, Chachapita La beña, el famoso Inge, Feli, Sotega, Sonido, Mayer Ya sea con nosotros Vamos a hacer exclusiva todos los toros, el alto de Cochiminto El Cacherro Lomo, Maratana y el Gancito Hermanos Félez Ándale Chucho, Somor, Clara, el Pequeño Uriel Pañá, 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 pañá Chulos, el alto, todos los greñas, clavijeros Ya llegan a mis ajados, los maditos, fuentes, El Salvador, El Richo y Somor Andri Para el Chaparrete, Recon, Mayí, para el Chete y toda la banda siempre De Paches Para el Paz, el Pazón y los chamacos locos de Volcanes Huesos 34, el Docker Huesos, 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 huesos Ándale Chucho Para mi canal El Paca, mi canal Aver Ángeles Lato, el Chucho y Somor, Clara y el Pequeño Uriel Para Katy Para Brenda y Somor, Tony El Baco, la Nachona Para Miris Toda la producción de Sobe Y Sonido Miranda Y ahora se acompaña el famoso Taz Para el Pequeño Chuchín Para Saiyajines y historiadores de la 30 Sonaca Todos los primos de la 8, producciones El Gallo Taca, 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 taca Ya llegó mi búho, Anita El sinseparable ¡A búho! Échale papacito Ya llegamos Vaya Vaya Ya nos acompaña Para Sairo Sara, Gustavo Noemi Para Juan, para Sandy, Lalo Yareli Para Miguel, para Benito, para Jesús César Para Bruno Uriel Para Casiel, siempre pirata Hoy nomás Con esa canción Se damos para el cabezas Y su amor Marión Para el negro Está mal ¡Qué cojetos de Shonaca! ¡Woo! É, 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 é Ya llegaron los cacalos En Salvador Perrutos mudrosos En Chaput de Pei Los primos clavijeros Los hijos de Quinto Palio Hasta la Quinta República Pacheca, el cojo en tema El Omar y Levi El Baco, Shoggy, Shoggy El Cuyo Mil marimos, parce Para Alvin More El pobre chino, Dani Y somos la Fanny Chocopipi El Coco Todos los helados Estrellas de Clavijeros La dobleza de Momosfa Un saludo para todos los jabalones Para la noche en Gacuichos Gema Para Feras Bicho Para Vivo y Bola Ya llegamos Para Tepis de Zaragoza Queño es el lavijero Para Ángel Chino Para Tepis de Zaragoza Para allá Para acá El Batman y el Botarse Clavijeros Debate de Siempre con Sonido Pirata Lo de Sonido y Somi Siempre en sus grandes eventos Daniel Barros de San Miguel Greñas Clavijeros Greñas Clavijeros Taca, 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 taca Ahí está Ahí está Échale papacito Que sean los votos Que sean los votos papá ¿Sí? Sí A ver